Muy complicado, arrancamos un 2018 difícil, fue un 2017 muy difícil por todo, por la situación de todos los clubes y arrancar así no está bueno. A ver, me decías recién fuera de cámara que se llevaron hasta los foquitos, quisieron prender fuego, lo que no pudieron robarse, bueno, hasta una puerta se llevaron, han hecho un trabajo importante, ¿no? Se llevaron de todo, cosas deportivas, como palos, bochas, un balde entero de bochas con 100 bochas, un equipo de arquero, cosas de construcción, de electricidad, luz, materiales de cerámicos, rompieron además muchas cosas, foquitos, los foquitos de los bancos, foquitos de los cuartitos de donde guardamos las cosas, mesas, sillas, de todo. Calculo que debe ser gente muy chiquita porque no entra cualquiera, nosotros no podíamos, de hecho estaban trabados los candados de la puerta de reja y nosotros no podíamos abrir, ni pudimos entrar por el hueco donde ellos entraron, para poder abrir de lado adentro. El robo que tuvimos en 2016, que eran dos equipos completos de arquero, todavía no los pudimos reponer. Repusimos uno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de las propias nenas, porque vinieron rifas, pizzas y cosas para poder comprarlos, y el otro todavía no lo habíamos podido comprar. Así que ahora no sabemos, la verdad es que arrancamos el primero de febrero, no tenemos palos, no tenemos bochas, nos llevaron una pila de conos enteras. Te hablo de la parte deportiva, que es lo que hoy más nos interesa, por lo menos a mí que soy la coordinadora deportiva, digamos. En la parte de construcción creo que es dificilísimo de reponer, porque son cinco años, cumplimos cinco años el 13 de enero, cinco años de comprar cosas, de trabajar para esto y lo perdimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!